¿Listo? Sí ¿Cómo te llamas? Isaac Dino Joaquín Sebastián ¿Cuántos años tienes? Siete Ocho Nueve Once ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Mmm... doctor Un veterinario Fulgolista Presidente Entre médico y piloto de avión Ingeniero de sistemas ¿Por qué? Porque me gustan los animales Porque quiero crear mi propio... mi propia consola Porque me gustaría salvar vidas Para que todos los pobres tengan su casa Y para que me gusten el fútbol Porque me gusta ayudar personas a que se sientan mejor Ella es Aldana Hola Gracias ¿Qué te gusta de ella? Mmm... sus ojos El vestido Su papá Me gustaría que sea mi novia Bueno Todo en... Absoluto Hazle una caricia Hazle una cara graciosa Y ahora... Dale una cachetada Una cachetada No Vamos No 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 Si es una mujer Nunca ¿Por qué no? Porque no se le debe agredir a las mujeres Nunca Ella es una niña No se le pega a los niños Porque las chicas son lindas Y... Y no se les debe dar una cachetada Porque las niñas no se les pega Porque a las mujeres no se les pega Porque es mujer Y también mi mamá es mujer No Y... Más